Platillos tradicionales, antojitos, olores, sabores y texturas ancestrales, así como bebidas artesanales, entre las que destacan el mezcal, la cerveza y el tequila, se reúnen en el Festival de la Gastronomía Michoacana, que se lleva a cabo del viernes 16 de marzo a lunes 19 del mismo mes, en el recinto ferial de Morelia. Silván Aureoles Conejo, gobernador de la entidad, y Claudia Chávez López, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, recorrieron el escaparate la tarde del domingo 18 de marzo, donde observaron la afluencia que alcanza el evento y degustaron algunas de las preparaciones emblema de las diferentes regiones de la entidad. El mandatario, además, conoció de viva voz de los cocineros tradicionales y productores artesanales locales participantes los requerimientos y problemáticas que enfrentan para el desarrollo de sus actividades. En particular, los cocineros tradicionales solicitaron a Silván Aureoles que incremente la promoción y la difusión que destina el Estado a eventos referentes a la gastronomía michoacana, a la vez que impulsar el arribo de visitantes estatales, nacionales e internacionales a las localidades que cuentan con oferta gastronómica. Ha estado muy bien la venta, estamos vendiendo bien, la gente está respondiendo bien a que se cambió la sede, pero estamos trabajando bien, la gente está viniendo a ajustar los platillos tradicionales de las siete regiones de aquí de Michoacán. Estuve un poquito más flojito, ayer ya subo mejor, el viernes subo un poco más flojo, ya mejoró y hoy está súper bien la venta. Aquí entre diferentes platillos los costos son aparte variados, pero yo pienso que nos vamos a ir rayados. Moles de pollo y conejo, gorditas de diferentes guisos, charales, pescados, mariscos, corundas, pozole, cerveza y mezcal artesanales, bebidas preparadas de mezcal, vinos de mesa y tequilas fueron parte de la oferta gastronómica que Aureoles Conejo observó en su recorrido por los stands del Festival de la Gastronomía Michoacana, que llegará a su fin el lunes 19 de marzo. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó